... Caritas La Rioja puso este año por primera vez en marcha... ...la oficina de atención al temporero... ...un espacio donde los que vienen buscando trabajo... ...tuvieran la información necesaria... ...y también los agricultores interesados en contratar... ...mano de obra. Una vez acapada la campaña de la vendimia... ...Caritas hace un balance positivo del funcionamiento de esta oficina. Al final ha sido una experiencia piloto... ...creemos que ha sido interesante y que ha sido positiva... ...hemos registrado unos 90 trabajadores que se apuntaron... ...e inicialmente recibimos como unos 60 consultas de agricultores... ...interesados en los temas de la oficina. Luego finalmente cuando les explicábamos las obligaciones de unos y otros... ...pues los agricultores prácticamente recibimos ofertas solamente de 23... ...y todavía fueron algo menos los que realmente demandaron trabajadores. Durante esta primera experiencia piloto... ...los técnicos han detectado que la mayoría de los empleadores... ...en su mayor parte pequeños agricultores desconocen que los temporeros... ...tienen derecho a un alojamiento, comida y vestuario. La mayor irregularidad que vemos es que seguimos viendo muchos agricultores... ...que no ofertan alojamiento para sus trabajadores. Esa es una cosa que nos preocupa, o sea, que está pasando prácticamente en toda la Rioja... ...y muchos de los trabajadores que vemos vienen de la Rioja a la vez, a de Navarra... ...y creemos que debería solucionarse. Este desconocimiento de sus obligaciones e incluso a veces la falta de interés... ...en cumplir la ley constatan la necesidad de que exista un recurso así... ...pero desde Cáritas demandan el apoyo de la administración para poder llevarlo a cabo. Sería bueno que por parte de la Delegación de Trabajo o el Consejo Regulador... ...o algún tipo de otro organismo intermedie en este colectivo. Una colaboración que permitiría conocer el número exacto de contratos... ...que se realizan, un dato que ahora es imposible conocer... ...o incluso que la propia administración fuera la mediadora entre temporeros y agricultores. El portavoz del Gobierno de la Rioja ha asegurado que va a ser muy complicado... ...llevar a cabo algunos proyectos porque muchas consejerías... ...ya tienen comprometidas partidas presupuestarias para el próximo ejercicio. Chus del Río ha reconocido que la salud financiera de la comunidad no es la mejor... ...por lo que no se podrán afrontar algunos proyectos en el primer presupuesto que se elabore. Por su parte, el Gobierno regional remitirá a la cuenta general de la Rioja del ejercicio 2018... ...al Tribunal de Cuentas, al Parlamento Regional y al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Cuentas presentan unos gastos por operaciones no financieras, repito las cuentas de 2018, de 1.207 millones de euros... ...con un nivel de ejecución del 93,7% y unos derechos reconocidos no financieros que ascienden a 1.174 millones de euros... ...dejando un déficit presupuestario de 32,9 millones de euros... ...que en términos del Producto Interior Bruto sin ajustes de contabilidad nacional representa el 0,39%. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de deuda de hasta 22,6 millones de euros... ...con el Instituto de Crédito Oficial para el cuarto trimestre de 2019. Esta comunidad autónoma de la Rioja solicitó la adhesión al compartimento de facilidad financiera para el año 2019... ...por un importe estimado de 257,63 millones de euros para atender las necesidades financieras del año 2019. En los tres primeros trimestres se asignaron ya 235 millones y en los primeros días de octubre... ...la Comisión Delegada asignó a la Comunidad Autónoma de la Rioja para este cuarto trimestre de 2019 un máximo de 22,6 millones de euros. Además, el Ejecutivo Regional firmará mañana un convenio con la Fundación La Caixa por el que la entidad bancaria aportará 3 millones de euros... ...para actuaciones de carácter social en la Rioja. En la plaza del Ayuntamiento de Logroño se han exhibido algunos de los 46 vehículos que componen la flota de limpieza de la ciudad que se han renovado. El Concejal de Medio Ambiente ha presentado la nueva flota cuya compra se incluye dentro del contrato con la UTE Logroño Limpio... ...para la recogida de residuos y limpieza viaria por un importe de casi 15 millones de euros. Es uno de los contratos más importantes del Ayuntamiento y viene de una prórroga que se ha hecho del contrato para ocho años. Esta prórroga incluía la renovación de toda la flota así como de los contenedores tanto verdes como amarillos y azules. También los nuevos vehículos son más sostenibles ambientalmente, tienen menos emisiones tanto de ruido como de emisiones contaminantes a la atmósfera... ...y los vehículos antiguos se han vendido a la UTE Logroño Limpio y eso en principio va a ser una reducción en el canon que se pagará en el 2020... ...y también para comprar otra serie de material y vehículos también más sostenibles. Zúñiga ha detallado que de acuerdo con los técnicos municipales la prestación de servicio realizada hasta ahora por Logroño Limpio... ...ha sido satisfactoria alcanzando los niveles de calidad exigidos. Además ha añadido que la ciudadanía tiene una percepción muy positiva de este servicio. El actual contrato supone un coste anual de 8.300.000 euros para el servicio de limpieza viaria... ...y de 6.650.000 para el de recogida de residuos incluyendo la gestión en el ecoparque. Un coste sensiblemente inferior al de ciudades parecidas a Logroño. Este contrato, este coste, aunque es muy grande, sin embargo es inferior al que se mantiene con otras ciudades del tipo de Logroño... ...como puede ser Almería, etcétera, una serie de ciudades. Estos equipos y contenedores se van a poner de forma gradual, aunque algunos de ellos están ya siendo utilizados desde el pasado 1 de octubre. Satisfacción y tranquilidad son unas palabras que resumen el estado de ánimo en el seno del Consejo Regulador... ...después de cerrar oficialmente la vendimia de este año. Así lo ha contado Pablo Franco, el director del órgano de control de la denominación de origen calificada Rioja... ...quien confía en que este año 2019 pueda ser recordado como un año memorable para la historia del Rioja. Sobre todo sonrisa, satisfacción, tranquilidad y muy especialmente después de esta tarea tan importante... ...que es para la denominación de origen haber finalizado la vendimia. Y con estas expectativas tan positivas que estamos observando en estos primeros descubes... ...y la sensación general que nos ha dado todo el ciclo de producción. Y es que según ha explicado Franco se han juntado tres factores que pocas veces se han visto... ...y que hacen que se tenga una expectativa de muy alta calidad. Ha sido una campaña en donde el vigor del viñedo era un vigor mucho más contenido que el de la pasada campaña. Esto se tradujo en una cosecha más moderada que a la vez debemos definir cómo eran esos racimos, cómo era la uva. Era una uva donde los racimos eran menos compactos. Esto nos facilitaba o nos favorecía de cara a la sanidad de la uva que fuera mucho mejor. Y muy especialmente a que esos granos de uva eran más pequeños que los de la pasada campaña... ...lo que nos ayuda muy especialmente al mejor intercambio entre ollejos y pulpas... ...que favorece a la calidad futura en la elaboración de los vinos. En total se han recolectado en torno a 385 millones de kilos de uva... ...de los que 342 serían de uva tinta y 43 de blanca. Con ello se espera obtener vinos equilibrados con gran intensidad aromática... ...y muy buena extracción de color. Los primeros descubes muestran una estructura notable típica de los vinos más tradicionales de Rioja. Serán vinos con un buen potencial para envejecer. En esta vendimia y en los trabajos posteriores trabajan los 14.800 viticultores... ...y 600 bodegas de la denominación. Además del operativo de más de 200 técnicos y auxiliares de vendimia... ...que trabajan en el Consejo Regulador. El equipo de gobierno ha anunciado la subida de dos impuestos, el IBI y el impuesto de vehículos. En el primero se propone una subida moderada para situar, ha dicho, la concejala de Hacienda a Logroño... ...en la media de las capitales españolas. Proponemos una actualización moderada de tipo de gravamen que será del 0,6% cuando se trate de bienes inmuebles urbanos... ...ahora es del 0,57% para situar a Logroño en la media. Y una bajada del 0,89% al 0,85% cuando se trate de bienes inmuebles rústicos. Respecto a esto, quiero afirmar dos cosas. Primero, se trata de un impuesto directo y progresivo, por tanto, con esta actualización pagará más quien más tenga. Y segundo, hay 32 capitales de provincias con un tipo de IBI superior al que proponemos. El impuesto de vehículos disminuirá la cuota a aquellos que contaminen menos... ...y se incrementará a los que tengan más caballos fiscales. En conjunto se situará entre una horquilla de 20 euros al que paga menos y hasta 220 el que pague más. Las tasas también suben un 2% en consonancia con el IPC, mientras que los precios públicos se mantienen... ...salvo en el caso de la Escuela Municipal Chispita, que se incrementa en un 0,23%. Tampoco cambian impuestos como el IAE o el ICIO. Estas medidas se adoptan, ha explicado la Concejal de Hacienda, para, por un lado, mejorar los servicios públicos... ...y, por otro, modernizar la administración. Tenemos un ayuntamiento casi ochentero. Somos de los pocos ayuntamientos que no tienen administración electrónica. No puede ser que tengamos unas colas para renovar el baunobús que salen del ayuntamiento... ...y llegan hasta la mitad de la plaza del ayuntamiento. Necesitamos, y con urgencia, actualizar la administración. Esmeralda Campos ha explicado que, gracias a estas medidas, se podrán llevar a cabo proyectos en la ciudad... ...como la ampliación del Teatro Bretón, la mejora del asfaltado de varias calles o la apertura del CCR. La Concejal de Hacienda tiende la mano a la oposición para que apoye esta ordenanza que se prevé... ...sea aprobada en el Pleno de Noviembre, una vez que los grupos políticos hayan podido enmendarlas... ...y que estén vigentes el 1 de enero de 2020. El paro bajó en La Rioja en 1.600 personas en el tercer trimestre del año... ...lo que supone un 10,3% menos respecto al trimestre anterior. En la actualidad hay 14.000 desempleados en nuestra comunidad. En términos interanuales, el paro también bajó en 900 personas, por lo que la tasa de desempleo... ...se situó en nuestra región en el 8,99%, en torno a 0,85 puntos menos que en el trimestre anterior... ...que fue del 9,86. Unos datos que han sido criticados por la Federación de Empresas de La Rioja y los sindicatos. Para uso, la estacionalidad sigue siendo la principal protagonista del descenso del paro en La Rioja. La UGT urge a derrogar la reforma laboral para erradicar el empleo temporal y precario. Y en el mismo sentido, se muestra a comisiones obreras que habla de unos datos... ...que reflejan el deterioro de la situación económica y laboral del país y de la región. No hemos corregido todavía los efectos de la reforma laboral. Sigue vigente y esto está impidiendo que los salarios crezcan de manera adecuada. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras son un elemento fundamental para impulsar el consumo interno... ...y la demanda interna y, por lo tanto, amortiguar esa desaceleración y mejorar, en cierta forma, la economía de nuestro país. Más positivo se ha mostrado el Gobierno regional que habla de que La Rioja se sienta como la cuarta comunidad... ...con menor desempleo y la primera con menos paro femenino. Uno de los grandes retos de la región para los próximos años, han asegurado, son los jóvenes menores de 25 años... ...cuya tasa de paro llega al 28%. El autobús del PAN ha llegado a Logroño para explicar los valores nutritivos de este alimento... ...y potenciar su consumo entre los más jóvenes. Bueno, pues el valor nutricional, el endidrato de carbono, proteínas, vitaminas... ...hoy en día hay unos panes súper completos en el cual entra dentro de un alimento totalmente definido. Por este autobús ha pasado la alcalde de Logroño que se ha declarado un gran amante del PAN. Una persona como yo, que soy muy panera, diría menos chuches y más pan con jamón o con chorizo... ...o con los productos de la tierra, porque creo que cuando hablamos de obesidad, de sobrepeso infantil... ...tiene mucho que ver con que hemos dejado de comer pan, pensando que el pan engorda... ...cuando el pan lo que es, es uno de los mejores alimentos. Por aquí también han pasado varios colegios. Estos alumnos de terceros de primaria de Escola Pios han sido los primeros. Aquí han aprendido a hacer su propio pan, desde los ingredientes... ...agua, sal, masa madre y harina. Hasta como hay que amasar. ¿Es la primera vez imagino que haces pan? Sí. ¿Divertido? Mucho. Ahora estamos haciendo el voleo, que es meterle aire al pan para luego darle la forma. Y por supuesto la importancia de comer un buen pan de antesano. ¿Tú qué tipo de pan comes en casa? ¿Comes pan de panadería? Sí. ¿Qué más te gusta? Sí. ¿Y lo comes mucho al día? Por la mañana un buen desayuno, en vez de con pan y leche, pues vas más potente a trabajar y a estudiar. El capitán Pantástico ha sido el encargado de dirigir a los niños en esta divertida actividad... ...en la que han aprendido también cómo se lavan las manos los panaderos. Con harina. Y ya con el pan bien amasado y decorado al horno. Esperar unos minutos... ...y los niños se han podido llevar a su casa su propio pan. Habrá que hacer una buena merienda con ese pan, ¿no? Tan especial. Esta iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea. Cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros y además de Logroño recorrerá cerca de una veintena de ciudades. La campaña de vacunación contra la gripe comienza este lunes 28 de octubre y se prolongará hasta el 27 de diciembre. Salud distribuirá 67.000 dosis de vacuna, 2.000 más que en la campaña anterior en más de 200 puntos sanitarios. Este año como novedad se incluye la vacuna tetravalente en niños de hasta 14 años y la inclusión de los niños prematuros entre los grupos de riesgo. ¿Por qué hemos tomado esta decisión este año? Bueno, pues porque pensamos que es un colectivo especialmente vulnerable y que tenemos una vacuna que puede proteger especialmente a este grupo. Niños, por ejemplo, que han nacido con una prematuridad, niños que tienen una enfermedad renal, una inmunodeficiencia, un cáncer. La Rioja se sitúa en el primer puesto de las comunidades por cobertura de vacunación. En este caso, La Rioja, esta comunidad, se sitúa en el primer puesto de las comunidades autónomas por cobertura de vacunación, con una cobertura exactamente del 64,5%, prácticamente 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. El director de Salud Pública ha explicado cuáles son los objetivos que se han marcado para esta campaña. Vamos a alcanzar al menos una cobertura de vacunación superior al 65% en las personas de 65 y más años y vamos a tratar de alcanzar una cobertura superior al 90% en las personas que están institucionalizadas. Al menos una cobertura del 40%, tanto en el personal sanitario como en la población de riesgo que tiene menos de 65 años. Desde Salud recuerdan que la vacuna es el método más eficaz para prevenir la gripe, pero además hay otras medidas que pueden ayudar a no propagarla. La primera medida, aunque parezca una medida sencilla, es aprender a estornudar. Y la segunda medida, una medida activa importantísima, es lavarse las manos. Y también ha explicado que, aunque mucha gente todavía lo cree, es imposible que la vacuna nos provoque la gripe. El primer simulador de vuelo del helicóptero NH-90 ya se encuentra en la base militar de Agoncillo. Un sistema que incluye dos simuladores de misión, cuatro entrenadores y un aula de enseñanza asistida por ordenador. Un simulador de última generación que tiene capacidad de movimiento completo y emula al 100% el comportamiento de un helicóptero real. Entramos en él para comprobar que la simulación es perfecta. Visión nocturna, climatología, velocidad, despegue, aterrizaje y emergencias. Las sensaciones de vuelo se han asemejado lo más fielmente a la realidad, hasta tal punto que, por ejemplo, si pisan ahí, en esta plataforma, se simula hasta la vibración que notaría un helicóptero en un vuelo real, un piloto en un vuelo real, por las diferentes posiciones o actitudes que tenga el helicóptero. Si ven la imagen, aunque nosotros ahora mismo estamos totalmente quietos por seguridad, para ustedes, la imagen se mueve. Eso, en condiciones reales, se consigue con otro sistema de movimientos. Este movimiento se llama el motion del helicóptero, que lo que hace es parte de ese alaveo del helicóptero que nosotros aquí vemos y solo es imagen, parte se movería la bola hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, una combinación de esos valores y parte sería con la imagen. Gobierno de la Rioja